La novena Gala Arte de Mujer volvió a convertirse en un multitudinario homenaje que Moguer tributó a un grupo de mujeres que con su generosidad, entrega y dedicación demuestran su valía en distintos ámbitos de la sociedad, construyendo con su esfuerzo personal un mundo más igualitario. La Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Moguer organizó un año más este gran acto de reconocimiento a la mujer moguereña, que abrió un grupo vocal del Liceo de la Música y que presentó el periodista y escritor Daniel Blanco. La concejala Pilar Rodríguez saludó a los asistentes y destacó la grandeza y el espíritu de superación de las mujeres de nuestra tierra, en una gala que reivindica el importante papel que juega la mujer en la sociedad. Varios concejales del equipo de gobierno y el propio alcalde Gustavo Cuellar fueron los encargados de entregar los galardones a las homenajeadas, siendo la primera en recibir el aplauso de su pueblo, la saxofonista María Domínguez Ramos, que recibió el premio en la sección de Mujer y Cultura. Tras iniciar su carrera en el Liceo, María completó sus estudios superiores de saxofón en Holanda, siendo además compositora y la primera mujer en España que dirige la orquesta de un musical con el espectáculo El Médico. La presidenta de la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer, Ángeles Gómez Salas, recibió el galardón en la categoría de Mujer y Acción Social, como reconocimiento a la entrega mostrada durante los 23 años que ocupa este cargo, y a su incansable labor y a la de todo el grupo local, en favor de las personas que padecen esta grave enfermedad. En la categoría de Mujer, Salud y Deporte, la galardonada este año fue Pepa Mora Gómez, trabajadora social en el Centro de Salud de Moguer, que lleva 15 años desarrollando una gran labor en favor de las personas y colectivos más vulnerables, un compromiso profesional y personal que mereció el aplauso de todos los asistentes. En el apartado de Mujer, Empleo e Igualdad, se reconoció la trayectoria que viene realizando desde hace años la Guardia Civil María Cinta Ranchón, quien asumió en 2010 la responsabilidad de trabajar en la Unidad de Violencia de Género, realizando desde entonces una encomiable tarea en la que día a día demuestra su profesionalidad y su empatía con las mujeres víctimas de esta lacra social. Por último, en el apartado Toda una Vida, la galardonada fue la empresaria hostelera Antonia Acosta Vaquero, que durante más de medio siglo ha regentado uno de los establecimientos más emblemáticos de Mazagón, como es el restaurante Las Dunas, mostrando siempre una enorme capacidad de trabajo y un talante siempre abierto y generoso. Antonia fue además fundadora de la Asociación de Mujeres Marzaga de Mazagón. Finalizada la entrega de reconocimientos, Pepa Mora agradeció en nombre de todas las mujeres galardonadas el homenaje tributado por el pueblo de Moguer, mientras que el alcalde Gustavo Cuellar cerró el turno de intervenciones agradeciendo a las premiadas y con ellas a todas las mujeres moguereñas su decisiva aportación a la sociedad y afirmando una vez más el compromiso del Ayuntamiento de Moguer de trabajar día a día por la plena igualdad de géneros. Como cierre a la velada de homenaje a la mujer moguereña, María Domínguez interpretó al saxofón varias piezas con las que demostró ese extraordinario dominio del instrumento que la ha convertido en una de las saxofonistas europeas de referencia.